Desde la maestría en gestión empresarial, tengan ustedes un cordial saludo desde la ciudad de Loja. En esta tarde, pues, el propósito de esta videoconferencia es abordar algunos aspectos importantes sobre el módulo e implementación de gestión de la calidad. Vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de esta asesoría? Primeramente, fortalecer los conocimientos en implementación de gestión de la calidad y también resolver algunas inquietudes que se presenten en cuanto a los contenidos del módulo y trabajo a distancia. Como primer aspecto a tratar, vamos a comentar un poquito la evolución cronológica de la calidad. La calidad en sí no es un término nuevo, es un término que ya se ha venido dando desde los orígenes del hombre, por lo tanto, pues, es un concepto inherente a cada una de las personas. Tenemos algunas evidencias que nos demuestran cómo la calidad ya ha sido tratada desde sus primeros inicios. Es así, como ustedes podrán aquí observar algunas imágenes sobre algunas herramientas que los seres humanos utilizaban para cazar. Aquí tenemos, por ejemplo, la onda y en el lado izquierdo también tenemos algunos ladrillos de aquellas comunidades egipcias en los cuales ya utilizaban ciertos parámetros para la elaboración de las pirámides. Entonces, con esto nos demuestra que, de cierta forma, la calidad no es un concepto nuevo, sino es un concepto que ya se ha venido dando desde las primeras civilizaciones. Aquí también tenemos algunas pruebas de la existencia de la calidad, como es el Código Jarmurabi, en el cual nos dice que si un constructor construye una casa y ésta se desploma sobre sus ocupantes y les causa la muerte, pues, el constructor es condenado a la pena de muerte. Nosotros aquí ya nos damos cuenta cómo, de cierta forma, se trataba de realizar un control sobre los productos que realizaban, con la finalidad, obviamente, de satisfacer las necesidades de los clientes. Aquí también tenemos otro ejemplo, como es la comunidad de los fenicios, en los cuales, en cambio, cuando alguna persona realizaba mal una obra, pues, aquí le cortaban la mano como un castigo por la ineficiencia. Etapas de la calidad. Primero tenemos la etapa artesanal, en la cual, pues, en este caso, el artesano mantenía un contacto directo con los clientes. Es decir, el cliente y el artesano mantenían una buena comunicación y de esta manera, pues, él podía ir inspeccionando que el producto cumpliese todas las necesidades que el cliente sugería. También, como resultado, pues, tenemos los productos de calidad, gracias, obviamente, a esta retroalimentación. Sin embargo, ya en el siglo XVII, se produce la separación de la ciudad y del mundo rural, y esto obliga a aquellos artesanos a que migren a las ciudades. Y aparece aquí el rol del mercader, en el cual, de cierta forma, cumple un rol de intermediario. El taller se dio su lugar a las fábricas y producción en masa. Ya no se elaboraban productos artesanales y únicos, sino que ya aparecieron los productos en serie. Obviamente, se dio la especialización del trabajo, y aquí apareció lo que es la función de inspección, que trataba de identificar aquellos productos defectuosos. Sin embargo, aquí, Deming, que es un maestro de la calidad, nos menciona que la inspección no es sinónimo de calidad. ¿Por qué? Hablamos en este tiempo que había una persona que se encargaba de inspeccionar y detectar aquellos productos buenos de los defectuosos. Entonces, aquí simplemente dejamos la función a una sola persona, que es aquella que se va a encargar de dejar solo los productos buenos, aquellos que cumplan las características, de acuerdo, pues, obviamente, a los manuales que existan en la empresa. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, aquí, el dejar esta tarea tan importante a una persona, va a depender mucho de su estado de ánimo, del número de horas que labore, y de ciertos factores que a él, de cierta forma, le impidan detectar todos o el 100% de productos defectuosos. Con la separación del artesano y del cliente, obviamente, también ya se hace un poco más difícil la comunicación. Por lo tanto, de esta forma, se podría decir que ya no tenía mucha retroalimentación en cuanto a la satisfacción del cliente. Cuando aparece la producción en masa, también se inicia la estandarización con la finalidad de obtener productos similares. En la teoría de Taylor, en aquello que nos dice que la aplicación y la ejecución deben trabajarse por separado. En este tiempo, pues, se creía que las actividades para lograr una mejor producción debían tratarse por separado, tanto la planeación como la ejecución. Esto, sin embargo, a futuro ya causó una disminución de la calidad. No se daban cuenta que la calidad no solo trataba una área específica, sino que debía ser la retroalimentación y el trabajo de toda una organización que involucre todas las áreas, ya sea de contabilidad, de finanzas, de producción, de marketing, etc. La persona dedicada aquí a identificar y separar productos buenos y defectuosos, obviamente, cumplía el rol de inspector. En este caso, nosotros podemos decir que en ese tiempo la calidad solo significaba atacar los efectos, pero no las causas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en aquel tiempo solo nos dábamos cuenta de aquellos productos que estaban malos y los separábamos, pero no nos poníamos a analizar el por qué suceden estos inconvenientes o estos defectos. Aquí en toda esta retroalimentación ya aparece la primera etapa de la evolución de la calidad, que es el control de la inspección. En 1924 ya nos aparece un autor más que es Walter, que es aquella persona que diseñó una gráfica estadística para controlar las variables del producto, dando así inicio oficial a la era del control estadístico de la calidad. ¿Para qué nos sirvió estas estadísticas? Obviamente, si en aquel entonces estamos diciendo que una persona debía ir separando todos los productos buenos de los defectuosos, tenía que hacerlos en un 100%. Sin embargo, cuando apareció ya la producción en masa, era imposible ya ir revisando cada uno de los productos. Por lo tanto, este autor lo que nos da es el uso de las estadísticas en el cual, pues obviamente, se toma una muestra conmigo para evitar aquellos defectos y de esta manera no afectar al cliente. Uno de los objetivos por el cual este autor diseñó este método estadístico fue justamente para evitar pérdidas de vidas humanas en Estados Unidos. Esto consistía en que habían algunos militares que utilizaban los paracaídas y al momento de utilizarlos, pues algunos no cumplían el rol específico y de esta forma pues estamos hablando de un 3% que moría. Sin embargo, al utilizar estas estadísticas, este porcentaje disminuyó considerablemente y también pues fue aquellos métodos que hoy en día estamos utilizando. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, aparece lo que es Deming, es otro autor de la calidad. Deming se forma en Estados Unidos, sin embargo, lleva sus conocimientos hasta Japón. Aproximadamente en el año 1950 Deming visita Japón, un país devastado justamente por la guerra. Luego en 1954 ya ingresa también Jurán que es otro maestro de la calidad. Aparece Armand quien creó el concepto de gestión de la calidad. De esta forma también aparece Crosby, el cual de la teoría de él pues fue la cero defectos que consistía en que él pensaba que los trabajadores debían hacer bien el trabajo en una primera vez. No podía suceder o estar retroalimentando. ¿Por qué? Porque él decía que si desde el inicio se inician bien las cosas se puede ahorrar costos. También aparece ya Ishikawa, es un autor muy conocido que el principal aporte fue los círculos de calidad. Entonces, todas estas aportaciones de los maestros pues hicieron de cierta forma de Japón un país que se recuperó rápidamente luego de la Segunda Guerra Mundial que quedó prácticamente devastado. Entre la década de los 70 y los 90 aparece ya el proceso de la calidad total que es un proceso que ya lo conocemos hoy en día. El objetivo de este método pues es mejorar la calidad y lograr la mejora continua en todas las organizaciones. Desde la década de los 90 hasta la actualidad ya la calidad se convierte en un aspecto importante para todas las empresas. Estamos hablando que lamentablemente en nuestros países pues ahora le están dando la importancia que se debe sin embargo estamos atrasados con ciertos países que tienen mucha industria en la cual para ellos pues hablar de calidad es algo tan normal que lo cumplen a diario. Desde la década de los 90 hasta la actualidad aquí nos demuestra que el factor humano es un rol muy importante porque se dan cuenta que el conocimiento de estas personas son aquellos que nos va a permitir ahorrar costos ser productivos tener una ventaja competitiva frente a nuestra competencia sin embargo hasta la como les comento desde la década de los 90 hasta la actualidad se le da mayor importancia al recurso humano considerando que una empresa lo forman las personas por lo tanto su conocimiento es aquel que permite a la empresa sobresalir y estar ahí en un mundo tan cambiante como es en el que vivimos hoy por lo tanto de cierta forma podemos resumir las etapas del movimiento por la calidad en cuatro etapas sin embargo ustedes podrán encontrar más etapas dependiendo del enfoque que se le dé pero obviamente las más importantes o las más relevantes empezamos por la etapa de la inspección como les dije que era obviamente la relación directa que hay entre el artesano y el cliente en ese momento se podría decir que los productos tienen calidad ¿por qué? porque hay una comunicación directa el artesano en el momento de entregar un producto al cliente el cliente revisaba si este producto cumplía las condiciones que requería y obviamente quedaba satisfecho con el trabajo caso contrario también el cliente le podía decir al artesano los motivos por el cual está inconforme con el producto a lo mejor en este momento el cliente pues el artesano podía hacer los ajustes y mejoraba el producto pero la finalidad era que el cliente siempre quedaba satisfecho en cambio en el control estadístico de la calidad ya aparece más justamente por la producción en masa aquí el artesano pierde un poco la comunicación con el cliente y aparece el mercader que podría ser el intermediario en el aseguramiento de la calidad pues ya un poquito se toma más en cuenta que o sea da más relevancia a que la calidad es muy importante y aparecen aquí los costos de la calidad se dan cuenta que el no trabajar con calidad permite tener ciertos costos que la empresa los puede evitar cuando cumple ciertos procesos y hoy en día pues estamos hablando ya de la administración de la calidad total que no solo se queda en calidad sino que lleva un poquito más y que constantemente está mejorando y es lo que llamamos pues la mejora continua que es la finalidad de algunos sistemas de gestión aquí doy a conocer algunos gurús de la calidad son maestros que en su tiempo aportaron y hoy en día pues gracias a estos aportes nos ha permitido tener un conocimiento más amplio de lo que es calidad aquí tenemos a Williams Edward Zenning él nos decía que la calidad para él pues eran una serie de cuestionamientos hacia una mejora uno de los principales aportes fue los 14 principios para que las empresas se mantengan en un ámbito o en un ambiente muy cambiante tenemos a Hurán que él también nos decía que la calidad de la define como una aptitud para el uso satisfaciendo las necesidades uno de los principales aportes de él fue la trilogía de la calidad tenemos a Ishikawa que tenemos el aporte principal fue el diagrama de causa-efecto que se lo utiliza hasta la actualidad círculos de calidad que también se ha ido considerando y ciertas empresas lo han utilizado y han logrado mejorar estos son algunos maestros más relevantes todos ellos definen a la calidad siempre pensando en el cliente pensando en las necesidades que él debe tener al utilizar un servicio o comprar un producto aquí también hablamos de los costos de la calidad los costos de la calidad pues son costos originados en la empresa para que los productos tengan calidad y los costos por no tener calidad también son aquellos que tienen las empresas debido a las deficiencias de los productos procesos que permite tener una mala calidad es decir que la empresa está gastando dinero para prevenir la calidad y también está gastando dinero cuando no la previene y lamentablemente tiene que pasar por ciertos productos o procesos que llegan a una etapa final sin seguir un proceso adecuado de todas formas la empresa ya tiene un costo ya sea por costos de la calidad o sea por costos de no calidad pero qué significa mala calidad pues aquí lo hemos denominado como la utilización deficiente de los recursos financieros y humanos entre más deficiencias y fallas tengan los costos van a ser más elevados esto es algo una relación lógica ¿no? ¿cómo se clasifican los costos? los costos se clasifican en costos para asegurar la calidad y costos de la no calidad los costos para asegurar la calidad se clasifican en costos de prevención y costos de evaluación y los costos de no calidad son aquellos o se clasifican en costos por fallas internas y costos por fallas externas citemos algunos costos de prevención como su nombre lo dice estos costos evitan y previenen errores es decir no espera que suceda la acción sino que más bien se anticipa entonces por ejemplo de esto tenemos planeación de la calidad tenemos planeación de los procesos control del proceso y el entrenamiento estos ejemplos justamente son actividades que se realizan para prevenir errores en costos de evaluación ya nos permite medir verificar y evaluar la calidad aquí tenemos las inspecciones pruebas ensayos que podemos realizar auditorías de calidad equipos de pruebas y ensayos en los costos de no calidad los por fallas internas son aquellos que se originan en la empresa son defectos o incumplimientos de ciertas especificaciones por ejemplo los desperdicios las reinspecciones las reparaciones los costos por fallas externas son aquellos que los detectan ya el cliente por lo tanto si estamos hablando que los detecta el cliente pues es un argumento muy válido pero muy negativo para la empresa porque no se ha seguido un proceso normal no se ha evaluado no se ha prevenido ciertos errores y lamentablemente pues el usuario es el que los determina por ejemplo aquí tenemos atención de quejas del cliente servicios de garantía devoluciones juicios demandas este costos por fallas externas es muy importante tratarlo porque si llega al cliente pues ellos no van a recomendar nuestra empresa no van a recomendar el producto por lo tanto nosotros sabemos que es mejor contentar a los clientes actuales que perder un cliente porque al perder un cliente estamos perdiendo no solo uno sino algunos clientes en este gráfico nosotros nos va a permitir determinar cómo sabemos si es un costo de prevención de evaluación de fallo interno o de fallo externo pues es muy fácil leer este diagrama nos tenemos que ir haciendo las preguntas en cada uno de los costos por ejemplo debemos la primera inquietud es que debemos nosotros preguntarnos se relaciona con la prevención de una calidad como sabemos ya que es un costo de prevención si se relaciona pues no pasa nada es un costo de prevención pero si no es un costo de prevención realizamos la siguiente pregunta se relaciona con la evaluación de la conformidad si se relaciona con la evaluación de la conformidad sería un costo de evaluación caso contrario tenemos que plantearnos la siguiente interrogante como se relaciona con un producto servicio o proceso que no se ajustan a las especificaciones si la respuesta es sí pues se van a presentar dos opciones una que sea un fallo interno y si no si es este detectado por el cliente pues va a ser un fallo externo si nosotros no hallamos las respuestas para cada una de estas interrogantes pues lamentablemente definiremos como que no es un costo de la calidad hemos hablado hasta aquí un poco sobre la evolución de la calidad los maestros de la calidad y sobre los los costos de la calidad si ahora ya nosotros nos vamos a ir introduciendo a las normas ISO 9000 2005 que son estas normas pues son sistemas de gestión de calidad que nos permiten de cierta forma tener una ventaja competitiva frente a nuestra competencia la norma ISO 9000 es aquella que nos va a enseñar un poquito sobre qué son las normas cuál es el vocabulario que nosotros debemos utilizar y sobre todo cómo lo debemos interpretar para en el momento en que nosotros o nuestra empresa decida obtener una certificación ISO pues ya tengamos todos los lineamientos y conocimientos del tema ¿Qué es ISO? ISO es la Organización Internacional de Normalización es aquella que nos va a permitir ir conociendo el por qué nace esta norma cuáles son las ventajas sobre qué se sustenta cuáles son sus principios entonces aquí dentro de la familia ISO tenemos algunas normas como por ejemplo la ISO 9000 la ISO 9001 la ISO 9004 y la ISO 19011 en este módulo nosotros vamos a abordar lo que es la ISO 9000 y lo que es la ISO 9001 la ISO 9000 describe los fundamentos de un sistema de gestión de calidad y especifica la terminología esto es muy importante que usted conozca y diferencie sobre todo qué es la ISO 9000 y qué es la ISO 9001 entonces la ISO 9000 nos va a especificar la terminología y nos describe los fundamentos en los que se basa un sistema de gestión de calidad la ISO 9001 es aquella norma que ya nos especifica todos aquellos requisitos que la empresa debe cumplir en el momento en que decida obtener una certificación de calidad la ISO 9004 es aquella que proporciona las directrices para la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de calidad y la ISO 19011 proporciona orientaciones de las auditorías del sistema de gestión de calidad entonces como les dije anteriormente nosotros vamos a estudiar las dos principales normas ISO 9000 y la 9001 la finalidad de los principios de la gestión de la calidad pues los principios principalmente es satisfacer las necesidades del cliente ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades del cliente? manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado adecuadamente para llevar a cabo la actividad principal de la empresa ¿cuáles son los principios en los cuales se basa un sistema de gestión de calidad? como ustedes podrán visualizar tenemos algunos principios como son enfoque al cliente liderazgo participación del personal enfoque basado en procesos enfoque de sistemas de gestión mejora continua enfoque basado en hecho para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor estos principios si nosotros ya los estudiamos a fondo están muy relacionados con los 14 principios del doctor Deming que era uno de los maestros de la calidad entonces podemos decir cómo la calidad ha ido evolucionando desde sus inicios hasta la presente ¿por qué es importante el cliente? obviamente sin clientes no existieran las empresas por lo tanto el mantener satisfechos a los clientes nos va a permitir sobrevivir en este mundo tan cambiante y sobre todo tan competitivo lamentablemente como les dije hay países que ya nos llevan o están un paso hacia adelante y hay otros países como el nuestro que todavía nos falta trabajar un poco más sobre el servicio al cliente ¿sí? entonces si las organizaciones dependen de sus clientes pues es lógico que nosotros debemos primeramente conocer sus necesidades segundo elaborar productos que cumplan estas necesidades y tercero no quedarnos ahí sino estar constantemente monitoreando realizando un seguimiento a las necesidades del cliente porque estas suelen cambiar en este gráfico como nosotros podemos visualizar cada cuadro representa una imagen diferente si esto lo comparamos con los objetivos se podría leer de esta forma el cliente es lo que pide esta es la necesidad del cliente sin embargo cuando en la empresa no hay un buen sistema de comunicación cada departamento lo interpreta a su manera ¿sí? y al final da como resultado un producto que no tenía nada que ver con las necesidades del cliente y esto es lo que sucede en la realidad muchas de las veces nosotros suponemos ciertas necesidades realizamos productos invertimos en esfuerzo en mano de obra en tiempo en recursos y elaboramos un producto que muchas de las veces no cumple o no satisface la necesidad del cliente y es en ese momento cuando se presenta un problema ¿por qué? porque el cliente al no estar contento con un producto pues obviamente va a cambiar y va a ser fiel a lo mejor a otro tipo de empresas en la cual le ofrezcan un producto de acuerdo a sus necesidades aquí tenemos también otro que es el efecto iceberg en el cual nos dice pues que hay ciertos ciertos clientes que tienen una cultura de no reclamar entonces cuando el cliente no reclama la empresa suele confundir como que está realizando las cosas con eficiencia cuando muchas de las veces no lo es sin embargo llega un momento en que esta empresa aunque no reciba un número adecuado de quejas o reclamos puede llegar el momento en que puede desaparecer pero esto es ¿por qué? porque no solo nosotros debemos medir la satisfacción o insatisfacción en base a reclamos sino que nosotros debemos tener un canal adecuado de comunicación para tratar de sacar información relevante al cliente y de esta forma poder ser competitivos con la competencia el siguiente principio es el liderazgo hoy en día las empresas no necesitan solo de administradores sino también necesitan que estos administradores posean el liderazgo ¿por qué? porque al tener un rol de líder pues va a poder sobrellevar todos los problemas de una mejor forma y sobre todo va a permitir que el personal se involucre con la empresa y de esta forma ellos sientan que son parte de la organización que su trabajo es muy importante para cumplir con el objetivo organizacional ¿cuáles son las características del líder? tenemos muchas características sin embargo las más relevantes proactividad es decir que la persona líder no tiene que esperar a que sucedan las cosas sino que él tiene que anticiparse comprensión y respuesta a los cambios estar siempre de acuerdo a la actualidad no podemos estar con teorías pasadas cuando el momento no lo requiera establecimiento de una visión clara es decir tener claro el objetivo hacia donde quieren llegar ¿por qué? porque de esto va a depender el trabajo de cada uno de sus empleados y obviamente dar libertad a la gente para que pueda actuar con compromiso y con responsabilidad cuando la gente siente que no está siendo muy sometida y que tienen libertad pues ellos pueden trabajar de una mejor forma el siguiente principio es la participación del personal el personal como les dije es la esencia de una organización la empresa debe utilizar sus conocimientos sus habilidades sobre todo para beneficio de la organización el conocimiento es algo intangible que no es fácil de medir sin embargo es muy importante porque el conocimiento permite a una empresa tener ideas ser creativos ser innovadores cumplir con productos innovadores y esto pues va a permitir tener una ventaja competitiva y poder sobrevivir el enfoque basado en procesos esto nos trata de decir que la empresa cuando trabaja con procesos va a ser más eficiente ¿por qué? porque nos va a permitir determinar rápidamente cuáles son las áreas que tienen ciertos errores o que les falta mejorar y atacar esas áreas toda actividad que se la lleve o se la gestione como un proceso es más eficiente de una empresa que no lo que no trabaja bajo bajo gestión de procesos el enfoque del sistema para la gestión un sistema de gestión ya involucra a toda la organización y es sobre todo como las áreas están interrelacionadas el sistema de gestión como lo dije anteriormente nos va a permitir lograr la eficiencia y sobre todo que la empresa pueda trabajar bajo procesos y cada una de las áreas tenga claro cuál es el rol cuál es el objetivo que cada uno de ellos debe cumplir mejora continua la empresa no debe ser estática sino debe estar siempre en constante movimiento en constante investigación para mejorar cada día se puede mejorar siempre y cuando pues se tenga una visión clara y unos objetivos definidos la toma de decisiones la toma de decisiones en una empresa es muy importante sin embargo no se puede tomar decisiones sin información los datos estadísticos la información que se tenga sobre algún producto o servicio sobre alguna decisión que se desee tomar es muy importante para poder tomar la mejor es decir mientras más información se tenga se va a tomar una mejor decisión los proveedores las relaciones que la empresa tenga con los proveedores es de vital importancia ¿por qué? porque hay empresas en las cuales dependen de un proveedor de dos proveedores por lo tanto debe tener una buena relación para de esta forma lograr la fidelidad del proveedor es decir un caso de Ecolag en la ciudad de Loja Ecolag es una empresa obviamente de productos lácteos en la cual la mejor materia prima que ellos tenían era de la ciudad de Loja sin embargo el número de proveedores era mínimo entonces aquí ellos aplicaron justamente las buenas relaciones con los proveedores con la finalidad de lograr su fidelidad y de esta forma abastecerse de la materia prima para elaborar un buen producto aquí tenemos el vocabulario de normas ISO es muy importante que ustedes puedan reconocer primero conocer luego diferenciar todos aquella terminología que se utiliza en la norma ISO en esta en este caso en el entorno virtual de aprendizaje les voy a subir justamente la norma para que ustedes la puedan leer más detenidamente y sobre todo logren comprender cómo está estructurada este vocabulario en este gráfico por ejemplo ustedes pueden ver que hay diferentes términos primero tenemos algunos términos relativos a la calidad luego tenemos algunos términos relativos a la gestión términos relativos al proceso y al producto términos relativos a la documentación y términos relativos a la conformidad y auditor por ejemplo en los primeros términos relativos a la calidad tenemos un concepto de qué es calidad según la norma ISO 9000 es algo que nosotros deberíamos conocerlo ¿sí? qué es un requisito qué es la satisfacción al cliente qué es la capacidad qué es un documento qué es un registro qué es un plan de calidad entonces una vez que nosotros conozcamos qué es nosotros podemos realizar las actividades que en la norma 9001 nos dicen para obtener la certificación ISO ¿sí? es necesario que conozcan qué es una conformidad qué es una no conformidad qué es una acción correctiva qué es una acción preventiva hasta aquí nosotros hemos llegado con alguna información más importante sobre la ISO 9001 9000 perdón ahora vamos a tratar la norma ISO 9001 2008 ustedes también podrán encontrar aquí la norma ISO 9001 2005 que de cierta forma tiene algunos ajustes con la norma ISO 9008 que es la última que se que ha salido ¿sí? esperemos para ver si sale alguna más en la cual podemos nosotros hacer una comparación y ver qué requisitos han cambiado o se han modificado ¿cuál es la finalidad de la norma ISO 9001? la finalidad pues es aquella norma que nos va a decir o nos va a indicar todos los requisitos que una empresa debe considerar para obtener una certificación ISO ¿qué es la certificación? la certificación pues es un distintivo que ciertas organizaciones que están aprobadas o que están especializadas en dar estos certificados nos vienen aquí a auditar y si nos y si la empresa cumple con todos los parámetros pues nos dan el certificado en la cual es una garantía y un antecedente en el cual indica que la empresa cumple a cabalidad sus procesos con calidad ¿sí? ¿quién la puede o qué empresas la pueden la pueden solicitar a esta certificación ISO 9001? pues puede ser aplicadas a cualquier empresa sin importar el tamaño el tipo o el producto suministrado otro aspecto muy importante que nosotros debemos conocer es que cuando una empresa obtiene una certificación ISO está aproximadamente dura de 3 a 4 años sin embargo en cada año un grupo auditor llega a la empresa para evaluar y verificar si se están corrigiendo ciertas falencias que ellos hayan podido determinar cuando no cuando no se cumple un requisito pues se denomina una no conformidad entonces la finalidad de la norma o de la certificación ISO es que la empresa debe estar constantemente mejorando para poder elaborar productos que satisfagan las necesidades del cliente ¿sí? ¿quién puede realizar esta certificación ISO? cuando una empresa logra o decide trabajar para obtener una certificación ISO pues la persona que podría llevar a cabo esta tarea puede ser el que delegue el director siempre y cuando tenga conocimiento sobre un sistema de gestión de calidad en el caso que fuese que la empresa no tenga a ninguna persona que pueda llevar a cabo este proceso pues puede contratar personal externo que cumpla con algún perfil y pueda justamente ayudar a la empresa a obtener esta certificación ¿cómo está estructurada la norma ISO 9001? primero nosotros vamos a encontrar objeto y campo de aplicación algunas referencias normativas términos y definiciones que es lo que ya analizamos en la norma 9000 por eso aquí era este mi 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 pedido que ustedes deben de cierta forma tener conocimiento sobre todos los conceptos términos que se tratan en la norma ISO 9000 para que ustedes no vayan a malinterpretar el vocabulario y puedan pues obviamente a lo mejor tener algún inconveniente al momento de lograr esta certificación también tenemos sistemas de gestión de la calidad cual tenemos la responsabilidad de la dirección nos indica cuál va a ser el rol del director cómo él debe demostrar que tiene la competencia necesaria para llevar a cabo esta certificación tenemos gestión de recursos realización del producto medición análisis y mejora que ya son los requisitos que nos exige la norma ISO 9001 que debemos cumplir para lograr esta certificación responsabilidad de la dirección cuáles son las tareas de la dirección primeramente demostrar el compromiso si nosotros cuando vamos a decidir obtener una certificación ISO pues no solo debemos decirlo con palabras sino que nosotros debemos tener evidencias sobre todo de lo que se está trabajando para obtener esta certificación debemos tener el enfoque al cliente que significa el enfoque al cliente obviamente que nosotros decidimos obtener una certificación ISO primeramente pensando en los clientes pensando en las necesidades que podemos satisfacerlas si nosotros establecemos un sistema de gestión bajo estrictos parámetros de calidad la política de la calidad de la empresa debe estar relacionada tanto con la misión visión de la empresa no podemos tener una política de calidad que sea totalmente diferente a la misión o visión todo debe estar relacionado la planificación es muy importante porque nosotros con anterioridad vamos ya a tener un plan de acción para llevar a cabo este trabajo y al final lograr la certificación nosotros no podemos decir vamos a obtener la certificación y de un día a otro estar trabajando sin una planificación previa aquí vamos a tener ciertas responsabilidades que van a ser ellos quienes nos vayan aprobando los documentos que nosotros vayamos elaborando van estos documentos van a ser obviamente revisados por la dirección para tratar de realizar los ajustes o los cambios que sean necesarios pero obviamente con el apoyo de las altas autoridades gestión de los recursos aquí nosotros tenemos todos los recursos que vamos a utilizar para tratar de obtener un producto que satisfaga las necesidades del cliente y que nuestro sistema de gestión de calidad sea elaborado correctamente tenemos provisión de recursos el recurso humano infraestructura y ambiente de trabajo por ejemplo aquí si el recurso humano no fuese lo suficientemente competente como para trabajar en un determinado cargo que requiera de importancia para establecer el sistema de gestión de calidad es prioridad de la empresa primero capacitarlo luego darle todos los recursos que él necesite para que de esta forma evitar no inconformidades la empresa también puede tener la capacidad de decidir si necesita más personal con cierto tipo de capacitación o de o de habilidades para que pueda venir a la empresa a laborar y de esta forma pues no se vea afectado el sistema de gestión de calidad en infraestructura también debemos tener si los espacios están acordes a las necesidades en el ambiente de trabajo también debemos ver por ejemplo lo que es humedad lo que es el nivel de luz todas aquellas condiciones que de cierta de una u otra forma afectan para que el sistema de gestión de calidad se pueda cumplir con normalidad entonces aquí es mucha responsabilidad de la dirección atacar aquellos problemas o no inconformidades para proveer de los recursos necesarios a la empresa para que pueda sobresalir y llevar adelante este proceso acciones correctivas y preventivas ¿cuál es la diferencia? obviamente como su nombre lo indica por ejemplo las acciones preventivas no espera que suceda la no conformidad sino que se anticipa en cambio las acciones correctivas ya son acciones que nosotros tomamos pero cuando ya hemos visto una no conformidad ¿pero qué serán las no conformidades? para definir la no conformidad primero debemos partir del requisito ¿qué es un requisito? el cumplimiento de el cumplimiento de todos los aspectos que la empresa necesita para llevar a cabo una determinada acción ¿sí? por lo tanto al no cumplir con los requisitos ahí sucede o surge lo que son las no conformidades las no conformidades es el incumplimiento de un requisito por ejemplo para entender un poquito más en la empresa de lácteos o la planta de lácteos Ecolac les decía anteriormente que es una planta que se dedica a la elaboración de productos lácteos y obviamente entre ellos está la leche ¿sí? una acción correctiva por ejemplo nosotros imaginemos que el personal va a la planta de lácteos y encuentra en el departamento de contabilidad algunas facturas que están mal llenadas es decir que por A o B o C razones la contadora se olvidó de escribir completamente el nombre dirección RUC y las facturas les falta firma ¿sí? entonces al encontrar esta acción esto se denomina no conformidad y por lo tanto una acción correctiva ¿cuál puede ser? que a lo mejor se separan todas aquellas facturas y se las llene por decirlo entonces ahí estamos nosotros ya realizando una acción correctiva pero ya porque sucedió el error en cambio en acciones preventivas si una empresa quiere prevenir justamente que haya inconvenientes con las facturas mal llenadas ¿qué debe hacer? en este momento me imagino que a lo mejor debe primeramente capacitar a la contadora para indicarle que no deben establecerse estos procesos o no no se debe tener facturas incompletas ¿sí? entonces lo que quiero aquí determinar es que justamente la acción correctiva como su nombre lo dice es la acción que nosotros tomamos cuando ya sucede el error o la no conformidad y la acción preventiva es aquella acción que nosotros hacemos justamente para evitar que se puedan surgir ciertos errores que se los pueda categorizar como no conformidades algunos ejemplos a ver este ejemplo nos dice que una persona audita a la empresa de medicamentos prevenir preguntando al supervisor de sección sobre la política de calidad él le responde la política de calidad no la recuerdo sin embargo nos esforzamos por cumplir con los objetivos organizacionales en el ejemplo planteado ¿a qué representa esta acción o este ejemplo a una no conformidad a una acción correctiva o una acción preventiva ¿qué contestarían ustedes? pues la respuesta correcta es una no conformidad ¿por qué? porque en este ejemplo no nos están dando ninguna solución más bien nos están comentando que al llegado personal del que pertenece a lo mejor a esta certificación hizo y justamente él se encuentra con una persona y le pregunta si conoce la política de calidad el empleado de la empresa pues obviamente la conoce le menciona que no la conoce pero que él solo sabe que cumplen ciertos objetivos aquí nosotros decimos que es una no conformidad ¿por qué? porque en el momento en que una empresa decide trabajar para obtener una certificación hizo debe estar consciente y sobre todo debe conocer cuál es la importancia de la certificación debe conocer todos los empleados deben conocer la misión visión política objetivos procesos todos tienen que estar identificados tener el suficiente conocimiento como para dar ciertas respuestas porque es vital que los empleados conozcan toda la información que se maneja en la institución ¿sí? entonces más o menos de esta forma son el tipo de preguntas que vamos a ir un poquito elaborando para la evaluación final ¿sí? aquí tenemos otro ejemplo vamos a observar este gráfico hay un grifo y hay justamente desperdicio de agua ¿sí? en este en este gráfico también le permite que usted identifique ¿qué es? una mejora continua es una acción correctiva o es una acción preventiva la que se debe aplicar a este caso ¿qué contestaría usted? si usted en la empresa ve que hay un grifo en el cual hay desperdicio de agua ¿qué debe hacer? cualquier acción para solventar este daño entonces aquí estamos hablando ya de una acción correctiva ¿sí? ¿por qué es una acción correctiva? porque justamente ya hay el daño y lo debe eliminar ¿sí? en cambio una acción preventiva son aquellos que aunque nosotros no los vemos nosotros ya sabemos por la experiencia que tenemos que a lo mejor se va a dañar cierto aparato entonces nosotros vamos realizando por ejemplo el mantenimiento el mantenimiento es una acción preventiva ¿por qué? porque justamente nosotros lo realizamos la realidad de determinar que todas las máquinas estén funcionando correctamente para evitar que se pare la producción ¿sí? entonces este por ejemplo ahí es un caso de una acción preventiva plan de calidad aquí justamente yo he puesto una estructura de un plan de calidad ¿sí? me parece que en el trabajo a distancia yo les había pedido en una pregunta que ustedes elaboren un plan de calidad para un tipo de empresas ¿cuál es el esquema que debe tener este plan de calidad? si ustedes a este plan de calidad lo comparan con la norma ISO 9001 van a encontrar que hay igual similitud ¿sí? primero nosotros vamos a partir justamente de un índice que nosotros lo vamos a elaborar al finalizar ya nuestro trabajo vamos a colocar una introducción y para colocar la introducción debemos saber un poquito sobre qué es el plan de calidad cuál es el objetivo y sobre todo relacionarlo con el tipo de empresas que ustedes han elegido realizar ¿sí? luego vamos a tener un objeto y campo de aplicación el objeto pues va a ser la finalidad y el campo de aplicación el tipo de empresa que usted haya escogido ¿sí? cuál es justamente cuál es la actividad principal requisitos en requisitos vamos a tener requisitos generales requisitos legales ¿sí? y también vamos a poner ciertos ciertos requisitos adicionales que nosotros hayamos considerado de acuerdo al tipo de empresa en este caso estos requisitos que están con negrita significa que son adicionales ¿por qué? porque fue justamente para una empresa de comercialización ¿sí? entonces ustedes dependiendo del tipo de empresa que elijan deben ir colocando sus requisitos pero sí los obligatorios son los requisitos generales y los requisitos legales luego tenemos el número cuatro que es dirección y recursos humanos ¿cuál es la responsabilidad de la dirección? obviamente partiendo del enfoque del plan de calidad luego tenemos cuál es la función de recursos humanos infraestructura ¿cómo deberían ser las instalaciones? de forma general y también nosotros ya podemos ir si nosotros deseamos explicarlo de una forma más detallada podemos ir a la forma específica aquí justamente en infraestructura es necesario que usted también considere si la empresa por ejemplo no tiene la infraestructura adecuada pues usted su aporte sería justamente detallar cuál sería la infraestructura adecuada por ejemplo por decirle así usted va a un hotel y ve que a lo mejor en las puertas del hotel no hay iluminación entonces ahí a lo mejor un requisito que usted le puede poner es justamente que las luces deben ir justamente al lado de la puerta de la cerradura porque en el momento en que un huésped llegue a la hora de la noche a lo mejor no va a encontrar con facilidad la cerradura y no va a poder abrir la puerta por decirlo así me imagino en este momento también a lo mejor si depende de la ciudad si es una ciudad de la sierra pues a lo mejor para el ambiente de trabajo debe tener calefacción si es para la costa pues a lo mejor debe tener lo que son el aire acondicionado entonces todas aquellas comodidades que un cliente necesita para sentirse satisfecho aquí también es necesario que nosotros vayamos a la norma y logremos primero conocer el concepto y luego poderlo aplicar en infraestructura que es infraestructura y cuál es la diferencia con ambiente de trabajo luego nos vamos a equipamiento tiene todas las máquinas adecuadas que es lo que nosotros lo vamos a mejorar mantenimiento y limpieza bueno como aquí da una empresa justamente de comercialización se le ha puesto esto si en su caso necesita aquí también usted colocar algo adicional lo puede realizar en la realización del producto como es una empresa justamente de comercialización aquí está lo que es gestión comercial atención al cliente diseño compras realización del producto bueno ahí no no va a haber mucha realización porque justamente es un producto que ya está elaborado aquí más o menos tiene que tratarlo en este caso de la comercialización pues va a ser como como lo hace llegar al consumidor final la trazabilidad si usted no encuentra lo que es la trazabilidad no hay problema no lo puede colocar si el servicio postventa hay servicio postventa o no análisis de datos y mejora continua primero nosotros debemos partir de unos datos para ver si la empresa está bien o está mal por ejemplo se me ocurre en análisis de datos a lo mejor puede haber un estudio sobre el nivel de atención y podemos ver que esa encuesta o esa investigación dio un resultado negativo por lo tanto la mejora continua va en aquellos planes de acción para los cuales la empresa pues debe trabajar y para de esta forma mejorar la insatisfacción que tiene con sus clientes si entonces por ejemplo este plan de calidad yo también les voy a subir aquí en el leva para que ustedes más o menos tengan un ejemplo de cómo es lo que ustedes deben ir elaborando su trabajo si ahora vamos con lo que es el cuadro de mando integral estos dos personajes son aquellos fundadores por decirlo así y creadores del cuadro de mando integral tenemos a robert y a david en el cual pues nos muestran que el cuadro de mando integral es una estrategia de mejora hay muchas estrategias de mejora sin embargo una de ellas es el cuadro de mando integral que se lo ha aplicado en muchas empresas y también se ha investigado para considerarlo como tema de graduación de posgrado y de pregrado inclusive como les dije anteriormente el cuadro de mando integral es una estrategia de mejora debe estar conectada con la misión visión y objetivos estratégicos de una organización permite a través de indicadores medir la gestión de la organización cómo está conformado el cuadro de mando integral está conformado por cuatro perspectivas que es la perspectiva económica financiera la perspectiva clientes la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento el cuadro de mando integral tiene como ventaja la información que nos da es decir en un momento determinado nos muestra una fotografía de la empresa no sólo cómo está económicamente sino también cómo está a nivel de clientes cómo están los procesos y cómo está justamente el personal que labora en la empresa es una información completa de toda la organización y sobre todo que nosotros de cierta forma lo vamos a poder medir con números ¿por qué? porque cada perspectiva va a tener sus respectivos indicadores ¿sí? ¿qué es la perspectiva financiera? como su nombre lo dice y ustedes también ya lo sabrán analizado en la materia de finanzas son ciertos indicadores financieros que nos permite medir la rentabilidad de la empresa tenemos nivel de endeudamiento nivel de rentabilidad cuentas por cobrar cuentas por pagar etcétera ¿sí? la perspectiva clientes en cambio nos dicen nos muestra información sobre el grado de satisfacción de nuestros clientes nuestros clientes son leales están satisfechos con el servicio o el producto que los ofrecemos ¿cuáles serían aquellas debilidades que nos faltaría mejorar? perspectiva de procesos procesos son anteriormente hablábamos de sistemas de gestión y los sistemas de gestión están o se trabajan bajo procesos los procesos obviamente son aquellos actividades que necesitan de unas entradas para realizar un proceso y nos dan unos resultados ¿sí? entonces decíamos que si nosotros trabajamos por procesos vamos a ser más eficientes porque si hubiesen errores nos van a poder facilitar información para determinar exactamente cuáles son esas o aquellas áreas que se necesitan mejorar la perspectiva de crecimiento y aprendizaje es la perspectiva o es el motor que impulsa al resto de perspectivas ¿por qué? porque en las perspectivas de crecimiento y aprendizaje está el recurso humano están los conocimientos están las habilidades que cada uno de sus trabajadores debe desarrollar y mejorar en beneficio de la empresa ¿sí? ¿por qué? porque a partir de ellos vamos a establecer buenos procesos al establecer buenos procesos vamos a contentar a nuestros clientes y vamos a lograr la satisfacción y vamos también a ir incrementando mercado y a lograr la satisfacción de los clientes y al ir incrementando mercado cuando realizamos las cosas correctamente pues obviamente vamos a tener una empresa más rentable y competitiva ¿sí? entonces una observación es que cada una de estas perspectivas se relaciona no puede haber unas perspectivas en solitario sino que todas están en constante interrelación ¿sí? ¿cómo se diseña un cuadro de mano integral? bueno de forma resumida les comento un poquito que nosotros partimos de la misión y visión de la empresa luego de esta misión y visión nosotros vamos a realizar un análisis macro y un análisis micro el análisis macro y el análisis micro nos van a permitir ir determinando cuáles son nuestras falencias y también cuáles son nuestras cosas positivas al ir nosotros determinadas falencias y también obviamente ir determinando aquellas cosas positivas nos va a permitir ir elaborando una matriz FODA recuerden que la matriz FODA son fortalezas oportunidades amenazas y debilidades al tener establecida la matriz FODA pues nosotros ya vamos a poder trabajar bajo una planificación o planeación estratégica justamente para ir dando a conocer cuáles son nuestras fortalezas y a lo mejor las podemos ir mejorando pero sobre todo también la planeación o la planificación estratégica nos va a permitir dar solución a aquellas debilidades y también de cierta forma cuidarnos de aquellas amenazas es importante aquí que una empresa a lo mejor en el momento de realizar el diagnóstico encuentre en su matriz FODA que tiene muchas debilidades y muchas amenazas sin embargo a lo mejor no las va a poder trabajar a todas en un año sin embargo pues ahí viene la experiencia de la dirección o de los responsables de ir categorizando y dando un puntaje a cada una de las debilidades ¿por qué? porque al final si nosotros no podemos atacar a todas las debilidades vamos a acoger a las que mayor peso tienen para nuestra empresa aquí es muy importante decir que no hay recetas no hay normas cada empresa aunque se dedique a la misma actividad es independiente de otra por lo tanto aquí el peso que se le dé a cada fortaleza a cada debilidad a cada amenaza va a depender justamente de la experiencia que tengan los directivos la junta ¿sí? y en base a la información que provean que tengan ellos entonces una vez que hayamos nosotros definido exactamente cuáles son nuestras prioridades vamos a ir justamente estableciendo correctamente ya el objetivo al establecer el objetivo debemos irlo categorizando o agrupando en qué tipo de estrategia va puede ser en la financiera puede ser en los clientes puede ser en procesos puede ser en la perspectiva de crecimiento y aprendizaje ¿sí? luego que hayamos establecido los objetivos vamos también a elaborar o a diseñar un indicador ustedes recuerden todo lo que se mide se puede mejorar si nosotros no tenemos información no tenemos indicador ¿cómo vamos a mejorar? entonces otra cosa importante es para mejorar tenemos que medir ¿cómo lo vamos a medir? a través de indicadores ¿sí? estos indicadores también van a ir conformados por cada una de las perspectivas con la finalidad de irle dando seguimiento y si nosotros no logramos los resultados que deseamos pues debemos seguir aplicando estrategias de mejora hasta poder llegar en un momento en que podamos estar ya en una situación mejor en una posición en la que hemos eliminado nuestras debilidades en las que hayamos fortalecido nuestra empresa aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores por ejemplo en los indicadores financieros tenemos el índice de solvencia ingresos dividido para productos nuevos es decir ¿cuántos dólares ingresa a nuestra empresa por productos nuevos? deuda a corto plazo facturación estamos facturando en mayor medida que el mes pasado o que el año pasado entonces todos estos indicadores nos van a ir permitiendo ver el crecimiento o no de la empresa en lo que se refiere a la perspectiva clientes tenemos satisfacción de los clientes número de quejas número de reclamos entonces aquí también es importante indicarles que cada uno de los responsables en este caso de implementar este cuadro de mano integral debe ir estableciendo los indicadores que crean necesario hay muchos indicadores sin embargo a lo mejor unos no los tengan por falta de información otros no sean acordes a la empresa a lo mejor haya que crear otros indicadores no hay problema aquí cada una de las personas está en total libertad para diseñar indicadores que les facilite la decisión y sobre todo estos indicadores sirven para la toma de decisiones procesos internos los procesos internos tenemos por ejemplo evaluación de desperdicios la producción neta índices de mantenimiento recuerden que los procesos internos justamente son los procesos que la empresa ha implementado para llevar a cabo cada una de sus actividades y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento como les comentaba anteriormente esto trata sobre el personal de la empresa aquí tenemos por ejemplo tasa de abandonos costes por capacitación número de sugerencias que da cada empleado para el total de empleado edad del personal satisfacción del personal o de los empleados estos indicadores son muy importantes medirlos aunque muchas de las empresas no lo hacen ¿por qué? porque si tenemos una tasa de abandonos muy elevada significa que nuestro personal no se siente motivado en el puesto o en el cargo que se le ha dado o que hay algunos otros inconvenientes por los cuales él no puede cumplir normalmente su trabajo costes por capacitación los podemos incluso relacionar con el número de sugerencias a lo mejor nosotros estamos invirtiendo mucho en nuestro personal y sin embargo en el momento de realizar un proyecto no estamos teniendo la retroalimentación o el aporte significativo que nosotros desearíamos entonces por ejemplo aquí también nos va a permitir medir o relacionar si mi empresa invierte en capacitación y si sobre todo si esa capacitación está haciendo efecto y por lo tanto me lo está devolviendo con sugerencias o con ideas que a lo mejor en un futuro pueden ser o se puede sacar productos innovadores y a lo mejor me va a permitir estar al frente de la competencia y vender un producto estrella que sea aceptado a nivel nacional e internacional edad del personal satisfacción de los empleados es un indicador muy importante que todas las empresas lo deberían medir ¿por qué? porque un personal capacitado va a aportar con ideas va a trabajar a conciencia va a innovar va a investigar y sobre todo va a ser un aporte para el crecimiento institucional este ejemplo de la planta de lácteos Ecolac fue una investigación realizada aproximadamente en el año 2006 2008 no lo recuerdo que fue justamente la implementación del cuadro de mando integral en la empresa Ecolac ustedes aquí podrán visualizar que los indicadores están de acuerdo a las perspectivas pero estos indicadores no surgen de un día para el otro o estos objetivos no surgen de un día para otro sino que es justamente el trabajo primeramente de un análisis interno de un análisis externo de determinar el FODA de darle una ponderación a cada debilidad y sobre todo sacar las más relevantes para este tipo de empresas si en este caso por ejemplo fue en aprendizaje y crecimiento tenemos capacitación a distribuidores ¿por qué se eligió esto? porque en su momento se pudo determinar que los distribuidores manipulaban incorrectamente sus productos por lo tanto estos tendían a romperse y vieron que al final si sumaban todos los productos que tenían o eran rotos por la mala manipulación de los distribuidores ya pues eran una cantidad considerable lo que si sumamos en dólares pues era muy relevante para la empresa ¿sí? también otro indicador fue incrementar la motivación de los empleados se pudo determinar que el ambiente laboral no era el adecuado que los empleados tenían ciertas desmotivaciones que eran solucionables y sin embargo esto estaba repercutiendo en la productividad de su trabajo apoyo de los gestores de investigación que era y sigue haciendo justamente un aporte muy significativo porque hay estudiantes que con sus ideas con sus trabajos pueden aportar al crecimiento de la empresa aquí vamos a leer un indicador por ejemplo si tenemos capacitación a distribuidores vamos a tener una disminución de productos defectuosos que irían dentro del proceso interno al tener una reducción en productos defectuosos vamos a aumentar la satisfacción del cliente ¿por qué? porque justamente ellos no se van a topar con productos en los cuales la funda esté rota el aladero a lo mejor también esté roto vamos a lograr una mayor satisfacción por parte de ellos al tener una mayor satisfacción vamos obviamente a facturar un nivel mayor ¿por qué? porque ellos a lo mejor van a aumentar la cantidad de pedidos o van a recomendar el producto al tener también una mayor facturación estamos incrementando en ventas ¿sí? y al incrementar en ventas obviamente la empresa va a ser más rentable entonces esta es la forma de ir leyendo cada uno de los objetivos de los indicadores que nosotros hayamos trazado en nuestra empresa y sobre todo como ustedes pueden ver ningún objetivo está solo todos están interrelacionados guardando un orden ¿sí? para nosotros poder ir al final midiendo y viendo si es que los resultados son los adecuados o no ya esto es en sí la presentación que yo les quería mostrar también aquí les quiero mostrar un poquito más sobre lo que es el cuadro de mano integral esta esta es una investigación que se realizó en la ciudad de Quito en el centro de repuestos Chevrolet por un alumno justamente calidad a distancia entonces aquí nosotros podemos ver que la misión tiene que ver mucho con la estrategia las estrategias están aquí agrupadas de acuerdo a las cuatro perspectivas del cuadro de mano integral aquí nosotros podemos ver cuáles son los objetivos de la empresa más relevantes y aquí está justamente ya agrupados por perspectivas tenemos por ejemplo que la perspectiva financiera tenemos dos objetivos aumentar la productividad y aumento de la rentabilidad y así nos vamos con cada una de las perspectivas y luego establecemos nuestro mapa estratégico si a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño para que lo puedan visualizar que esto es sencilla la práctica y un caso real de la empresa si como les dije este es un tema que hoy en día se lo está trabajando mucho y sobre todo dan buenos resultados aquí es para mostrarles un poquito los indicadores por ejemplo aumentar la productividad valores actuales han llegado a 50.000 líneas mensuales despachadas y como se lo va a medir a este indicador de forma mensual si tenemos también aquí ofrecer una imagen de eficiencia y flexibilidad si aquí se tiene o se tiene previsto que hay un 75% de aceptación y se lo va a medir semestralmente esta tabla ya es un resumen de la aplicación de todos los indicadores también es conveniente indicarles que hoy en día pues hay software ya que se dedican a ingresar estas variables y automáticamente nos dan unos resultados si entonces prácticamente ya todo está automatizado o también nosotros lo podemos ir llevando de forma manual bueno esto es en sí toda la información que he tenido para ustedes y espero pues que si hay alguna interrogante estoy aquí presta para ayudarlos así que voy a dar ahora paso a las inquietudes que puedan haber en cada uno de los centros universitarios si es que los hubiese ya como no hay ninguna inquietud pues agradecerles a todos por este momento compartido esperando haber aclarado todas las inquietudes y dudas que hayan tenido respecto al módulo de implementación de gestión de la calidad así mismo los invito a escribirme al correo electrónico o hacer uso de las tutorías telefónicas para cualquier inquietud hasta una próxima oportunidad que tengan un buen fin de semana